Y desde el rancho, placeres del oro, de los cover viejitos, esto que se llama, que chulada de mujer, y jala ese compa migui Y así suena, el mando único, un saludo a mi compa Henry, a mi compa señalón, como no, a mi compa chuy Que chulos ojos, los que tiene esa linda joven, que estoy mirando Que miradita, esa que me está matando, yo la quiero convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado, con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores, que chulada, que mujer Que cuerpo, que cara, que ojito bonito, ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojito bonito, ojitos que provocan el fuego del amor Y esto es mando único Y esto es mando único Y esto es mando único Que chulos ojos Son los héroes que adornan mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojito bonito, ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojito bonito, ojitos que provocan el fuego del amor No lo sé No lo sé Gracias.